Andrés Camilla, la persona que se volvió viral en redes sociales por pedir que respetaran su pronombre con el que se identifica, volvió a dar de qué hablar. Ahora la persona no binaria fue corregida por usar mal la lengua de señas al intentar usar el lenguaje inclusivo. Fue a través de la cuenta del TikToker Historia Sin Sentidos en donde él corrigió a Andra por usar mal la lengua de señas al intentar usar los pronombres neutrales que identifican a las personas no binarias. Todo inició cuando Andrés Camilla respondiera como se traducen los pronombres él, ella en lengua de señas. Pese a su esfuerzo, al parecer lo hizo de forma incorrecta. El usuario Historia Sin Sentidos de TikTok publicó un video para la persona no binaria aclarando que no tiene nada en contra de la comunidad LGBT. En este sentido, el TikToker aseguró que los pronombres inclusivos no se utilizan en la lengua de señas ya que los pronombres solo existen en lenguas orales. Asimismo, sobre el deletreo que hizo la joven no binaria, el TikToker dijo que estaba mal así que pidió tener más responsabilidad. Hola, en el video de hoy hablaremos de pronombres. Primero quiero decirles que esto no es en contra de la comunidad LGBT. Les tengo mucho respeto. Esto es en defensa de la comunidad sorda. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos allá. ¿Por qué? ¿De verdad por qué? Esto de querer imponer el español sobre las lenguas de señas. ¿Por qué? Los pronombres existen dentro de las lenguas orales, sí, pero dentro de las lenguas de señas no existen, no se usan. Ellos ven que ustedes los ocupan, los aprenden y los copian, sí, pero entre ellos no los usan. Por lo que ve, el español es tu primera lengua, pero no lo es las lenguas de señas, ¿verdad? Exacto, son cosas diferentes. Entonces, ¿no es tu derecho modificar esta lengua y sobreponer el español y poner los pronombres, ella? Claro que no. ¿Sabías que desde hace años, incluso siglos, los sordos han luchado por esta imposición de los oyentes de que los sordos aprendan a la fuerza del español? ¿Lo sabías? Y han sido muchos años de los sordos de lucha para acabar con esta discriminación. ¿Para que ahora tú hagas lo mismo? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, hablando de tu deletreo, vi que había muchas cosas que estaban mal. Esto fue lo que tú deletreaste dentro de tu video. Hay que cuidar la forma en la que lo haces. No des información falsa, ten mucho respeto y responsabilidad, porque hay muchas personas a las cuales llega tu contenido y las cuales te ven. ¿Para que des esta información falsa, sobre todo sobre lenguas de señas y el uso de pronombres? Ellos no los ocupan. Ven las características de alguien, las replican y las explican. Eso es lo que hacen ellos. Ahora, quizá TikTok nos borre el video después de este. Así que si quieres más información sobre lengua de señas, búscanos en Instagram, donde estaremos subiendo más contenido similar. De ahí te avisaremos si hay una segunda cuenta. Que no dejen abrirse las manos. Nos vemos en el próximo video. Finalmente, en otra publicación, el tiktoker experto en lengua de señas dijo que Andra, quien se volvió viral por la frase, compañere, lo bloqueó de las redes. Oigan, estaba terminando de editar el video para responderle a Andra sobre el último video que hizo, y pues me encontré con la noticia de que me ha bloqueado. Entonces no puedo pegar video, ni responder, ni nada. Y bueno, no quiero despreciar este video por dos motivos. Primera, me tardé mucho editándolo como para despreciarlo. Y segunda, una gran maestra me dijo que si no lo saco, me voy a enfermar. Así que, aquí está el video. Respecto al punto sobre LGBTT y comas, tienes toda la razón. Desconocía esto. Muchas gracias por enseñármelo. Pero justo por eso, no difundo temas que no conozco a profundidad. Ahora, en tu video dices que esa es la forma correcta de decir los pronombres, mas no estás dando una propuesta. Eso es asumir que existen los pronombres en lengua de señas mexicana, creando desinformación. Y si la memoria no me falla, fue a partir de que alguien asumió tus pronombres, que ese generó tu auge. Así que, si el asumir está mal, es para todos. Ah, y otra cosa. Si de verdad queremos aprender, hay que saber recibir las críticas, tanto constructivas como destructivas. Tú sabrás cuál es cuál. No puedes educar a la gente si no te permites a ti primero aprender. Y para aprender, hay que saber recibir la crítica. Bueno, no voy a continuar discutiendo, porque mi intención no es tener la razón, sino informar a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Que no dejen de moverse las manos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!